Simplificaremos 6 dieciséisavos. Siempre para empezar simplificando nos preguntamos si es que estos dos números se pueden dividir de forma exacta entre 2, o sea, si es que tienen mitad. Y sí, ¿verdad? Ambos números se pueden dividir entre 2 de forma exacta. 6 entre 2, 3. Abajo 16 entre 2, 8. ¿Se podrá seguir dividiendo entre 2? No, porque el de arriba, el 3, ya no lo puedes dividir de forma exacta entre 2. En realidad, a ver acá el 3, únicamente se puede dividir de forma exacta entre este 3, solamente entre él. Pero el de arriba, el de abajo, más bien el 8, no se puede justo con ese número, por eso ya no se puede simplificar más. Respuesta, 3 octavos.